Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 15 de marzo Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Salmo 18, 9 y 10 Debo confesar que a veces quisiera estar muy lejos de muchas de las cosas que suelen pasar por cristianas. Cuando algunos hablan de la oración como si se tratara de un ejercicio con él, casi pensarías que Dios es entrenador físico, jugador de fútbol o algo parecido, y que se trata de ganar un juego, que Dios hace sonar el silbato y el juego termina. Eso es abominación. Cuando los romanos sacrificaron a la cerda sobre el altar de Jerusalén, no hicieron algo más terrible que lo que hacemos nosotros al arrastrar a nuestro santo Dios al barro, para convertirlo en un San Nicolás barato, de modo que podamos usarlo como más nos guste. Dios es, en el mejor de los casos, la mayor celebridad. Si Dios bajara hoy a la tierra, la gente querría verlo en televisión enseguida. Si Dios bajara a la tierra, habría algún programa que se llamara Esta es tu vida, en el que le preguntarían cómo hizo para ser lo que es. Dios es tan solo un famoso importante. Mientras tanto, el cristianismo ha perdido su dignidad. Cómo hemos perdido nuestra dignidad y nuestro concepto de majestad, la religión contemporánea jamás conocerá al santo Dios dignificado, que cabalga sobre las alas del viento y hace de las nubes su carro. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas habré de cantar. Tu gracia bendita será mi canción. Borrando mis culpas me diste perdón. Oremos. Mi Jesús, te amo por lo que eres. Tu belleza está por encima de la religión corriente de nuestros días. Y hoy, más que nunca, necesito poder verte. Oh Señor. Amén. Amén.